Afilad las dagas, temblad el acero, nombrad a los verdugos que los ojos de niebla se apoderen del mundo. Sois osados, Reto. Solo en el juego, mi señor. Eso espero. Entonces la partida ha terminado. Si no sois capaz de salvar al rey, evidentemente. Nunca me ha gustado este juego. El rey solo dispone de movimientos cortos mientras que la reina lleva todo el peso de la batalla. ¿Cómo osáis llamar traidor, Augusto de Spencer? Si os soy sincera dispongo de algún calificativo mayor. Pero el de traidor me pareció el menos grosero. ¿Por qué seguís reclamando unos sentimientos que sabéis que jamás podré otorgar? Porque soy la reina y merezco un respeto. ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Os odio tanto! ¡Es calmaría vuestra tumba con mis uñas! Soy sincero, Isabel. Y vos un cínico. ¡Yo soy el rey! Un rey que por ser diferente ha sido mantillado por la nobleza que vos defendéis. No puedo negaros que mi presencia en la corte francesa sería recibida con abrazo. ¿No habéis pensado en nombrar a vuestro hijo y sucesor duque de Aquitano? ¿Dónde queréis llegar? Seguro que a vuestro hermano. No se espera hasta nada. ¡Jaque, monseñor! Lamento haber insistido tanto en que me contujeran ante vuestra presencia. Quiero ver, Florín. ¡Los tenéis presa! Seguro que vos no dudaríais en morir por vuestras creencias. ¡Estoy poniendo en duda la incongruencia humana! ¿Y tú ya que no sois feliz, Orletón? ¿O que amáis poco? ¿Acaso creéis que quedan hombres rectos en el nombre de la iglesia? ¡No juzgáis y no seréis juzgados! ¿Vos no juzgáis? Dios quiere que nos amemos unos a otros. ¡No os equivocáis! Según vuestras enseñanzas, él quiere que nos amemos unos a otras. Supongo que estaréis deseosos de conocer noticias de Inglaterra. Os aseguro que mi único deseo era volver a ver. Armaremos un ejército para volver a Inglaterra y derrotar a esos adventistas. Porque está corren tiempos difíciles. No le puede pagar los préstamos. Voy a devolver el honor a Inglaterra. Aunque para ello tenga que vender mi propio honor. Ya que a los pies es de los ojos de mierda. ¡No! ¡No! ¡No!